Roll it up, Lixer Estúpidos en esos raperos que sabes que no son como yo Por lo que tome uno estoy lucido Y sin pelos me voy a subir al show Después te llamo y si querés te espero en el hotel Para darte lo que buscas sin bajarte de nivel Para darte esos placeres sin que me quieras querer No, 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 no Ese culo rebotando en el piso número 10 Me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer Señorita, usted me tiene a sus pies Cuando grita, yeah, que no me pare Te aseguro, yeah, yeah, yeah Grita usted, te aseguro, yeah, yeah Grita usted Roll it up, Lixer 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 Gracias.